Estamos con doña Mariela Cortés, en esta oportunidad vamos a mostrar el criadero de truchas que está en el municipio de Junín, en la vereda de Potreritos. Truchas el Paraíso. Truchas el Paraíso, ella amablemente nos ha recibido y vamos a preguntarle cómo ha sido trabajar con la piscicultura en estos años, señora Mariela, bienvenida. Pues ha sido, bueno, a mí me ha dado satisfacciones, no muchas, pero sí, sí funciona, eso. Lo que pasa es que aquí ya está en decadencia todo esto por la falta de salud, de trabajadores, porque ya no hay quien colabore, entonces toca tener ya lo que uno puede ver nada más. ¿Cuántos años trabajando con la trucha? 25. 25 años, aproximadamente en el 1995 inició el negocio. Sí, señor. Y empezamos con un pocito, un pocito en la tierra. Y así fuimos subiendo hasta que se hizo toda esta infraestructura que ya está acabada, mejor dicho.